Gonzalo Antonín, felicitaciones, ganó esta primera serie de la clase 3. Una serie que no te dio respiro y que hubo que empezar de nuevo en un momento que se perdió la punta. Bueno, muchas gracias, sí. Una serie bastante cambiante. Por ahí largué con el pensamiento de aguantar la punta como sea. Y bueno, la perdí rápido, dos curvadores. Pero bueno, creo que, como dijiste, una serie muy cambiante. En la curva 2 ya quedé tercero y creo que en ese momento me di cuenta que había que esperarla, que la serie era larga, que quedaban muchas vueltas por delante y sabía que iba a tener seguramente otra chance de recuperar posiciones. ¿Cuánto sirvió la experiencia para esperar ese momento y aprovechar bien la posibilidad de superación? Y sobre todo, por ahí sirvió, como te dije, la primera maniobra. La maniobra donde Fineche se tira por adentro. Me di cuenta que había que tener cuidado, que no había que hacer maniobras raras frenando por lugares donde no frenás normalmente porque está muy sucio. Así que nada, creo que ahí decidí esperar la serie. Sabía que iba a tener otra chance. Así que bueno, con tranquilidad recuperamos la posición. Ahora, ¿cómo se piensa para mañana después de lo que demostró el auto en esta batería? Y para mañana vamos a ver qué podemos mejorar, qué cambios podemos hacer para aguantar un poco el ritmo. Y después nada, largar tranquilo sabiendo que son 15 vueltas y a nosotros nos sirve terminar entre los 5 primeros. Así que tenemos un buen lugar de largada para mañana. Así que vamos a ir por todo. Gracias Gonzalo y que sea con éxito la final de mañana. Bueno, muchas gracias. Agradecer a toda la gente de San Rafael y a los opiciantes que nos han dado una mano enorme estos días. Y bueno, agradecer al equipo que trabajó muchísimo, sobre todo ayer a la mañana cuando las cosas no salían y supo revertir la situación. Y bueno, nos mostramos otra vez contundentes como a lo largo del año. Mauro Salvi, felicitaciones. ¿Quién es el ganador de esta batería de la clase 13? Realmente una batería que hubo que esperarla y ser paciente para lograr este resultado. ¿Qué hacés Maxi? Me da alegría verte pero a la vez no, ya sabés por qué. Esperemos romper la racha de que si me hacés la nota no ando bien. Bueno, contento, sí. Supimos esperarla en la largada, lo pudimos pasar a Martín que iba a ser un gran problema para nosotros. Nosotros lo pudimos pasar a Martín y bueno, después de ahí vimos donde Joaquín por ahí perdía un poco y lo supimos aprovechar en una vuelta donde yo salí muy bien del Curbón. Vamos hacia la siguiente curva y me abro para que él tenga que abrir y después poder hacer una linda tijera que salió bien. La verdad que da gusto correr con rivales así. Los felicito a Joaquín, a Martín, a todos los chicos que la verdad venían muy rápido también. Así que bueno, contento, tenemos auto para dar batalla mañana. Quizás no es muy lindo salir a la recta primero por lo que se vio, pero bueno, es lo que hay y vamos a tener que seguir laburando para que el Toyota no pierda mucho en lo derecho. ¿Cómo lo sentiste en el ritmo más allá de lo que fue la batalla por la serie? Bien, bien, el auto anda muy bien, lo preparamos para correr siete vueltas. Al finalizar hablamos con Pepe que por ahí tendríamos que haberlo preparado un poco más para correr las siete vueltas porque las últimas dos nos caímos bastante. Pero bueno, ya con esto hablado con Pepe definiremos a ver qué es lo que hay que tocar en el auto para mañana poder dar batalla hasta la última vuelta. ¿Te preocupa un poco esa caída de rendimiento? Más pensando en lo que es la final que es un poco más larga. No, no, Pepe la verdad es, además de una gran persona, un gran chasista, sabe lo que tiene que tocar, lo que tiene que poner y dónde lo tiene que poner. Entonces, confiamos en él, sé que yo lo único que le tengo que hacer es transmitir las cosas que siento arriba del auto y él inmediatamente lo toca y lo mejora. Así que bueno, contento, esperemos poder mejorar y ver mañana a ver si podemos pelear por la punta. Bueno, Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias a vos, Maxi. Bueno, dejáme agradecer a Pepe Martos, bueno, por el chasis que me dio, a Sebi que a pesar del mal momento me está dando un gran auto, a Leo que lo acompaña muy bien al motor y la verdad que nos hace andar muy bien. Bueno, mi viejo, la locomotora de esto, como siempre digo, a Mati Valdata que nunca se le cae nada al auto, al primo, toda la gente que me viene a acompañar, a mi familia, a mi vieja, a mis hermanos, mi novia, toda la gente que está pendiente de mí, a mis amigos en especial que vinieron a esta carrera, mandarle un fuerte abrazo, ojito, que por ahí está pasando un mal momento y quizás esto le levanta el ánimo. Y bueno, esta serie, antes de subirme, sentí a mi abuela y a mi tío. Y bueno, van para ello.